Listo, perfecto. A todos, bienvenidos a nuestra sesión de webinar virtual. Les agradecemos mucho a todos los espectadores que están en este momento con nosotros. Mi nombre es Juan David, estamos representando el Departamento de Mercado Institucional de la Universidad de ICESI y me acompaña el director de la carrera de Ciencia Política, Juan Guillermo. Y tenemos un egresado de nuestra carrera, Gustavo, también. No, estudiante. Eh, perdón, estudiante y ahorita se conecta un egresado para que también hable un poco con nosotros. Les damos una calurosa bienvenida, estamos muy contentos de tenerlos y quiero hacer varias aclaraciones que vamos a hacer ahorita. Vamos a tener un espacio donde vamos a hablar específicamente de la carrera de Ciencia Política. Todas las preguntas que tengan, háganlas por el chat. Tenemos habilitado el chat y tenemos varias personas que estarán contestando sus preguntas. De todas maneras, al final vamos a recopilar todas las preguntas relacionadas con la carrera y vamos a tener 10 minutos para poder, para que nuestro director de la carrera las pueda responder. ¿Listo? Lo que sea, lo que necesiten, ahí está el chat habilitado para que puedan hacer todas sus preguntas por ahí. Sin más preámbulos, muy agradecidos pues con todos. Quiero darle paso a Juan Guillermo para que, para que nos cuentes todo lo que tengas por, por decirnos con respecto a la carrera de Ciencia Política. Muchas gracias, Juan David. Vanessa ya está online, nuestra, nuestra egresada. Entonces, para que la podamos activar. Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta forma virtual de comunicarnos con ustedes. Es un placer poder contarles un poco de nuestra carrera, contarles por qué Ciencia Política y CECI es una opción excelente, no solo en Cali, sino para, para todo nuestro, nuestro, nuestro país. Voy a contarles un poquito de lo que somos, de qué hace Ciencia Política en general, pero qué hacemos nosotros en la CECI de particular. Y después entrar en un diálogo con, con nuestro estudiante Gustavo y con nuestra egresada Vanessa, sobre cómo ha sido su experiencia, tanto como estudiantes, pero en el caso de Vanessa también, cómo todo lo que aprendió y todo lo que vivió con nosotros, pues le ayuda hoy en día en su carrera como diplomática de carrera. Hola Gustavo. Hola Vanessa. Un placer verlos. Hola profe. Bueno, así es, de la distancia. Bueno, como les comentaba, voy a empezar un poquito a hablarles de Ciencia Política. Lo que hace en general la disciplina de la Ciencia Política es entender las relaciones de poder y entender en particular cómo se toman decisiones, quién participa de esa toma de decisiones, que nos afectan a todos como comunidad. Y estas decisiones políticas pueden ir desde lo más chiquito, desde los barrios, desde las ciudades, desde los departamentos, hasta los países y a nivel internacional. Entonces la Ciencia Política estudia estas decisiones que nos afectan a todos, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y los politólogos estamos, digamos, de diferentes maneras explorando estas relaciones. Hay unos que les gusta más la parte internacional, otros que les gusta más la parte nacional, otros la parte más local y otros que mezclamos, digamos, los diferentes niveles de análisis. ¿Y para qué hacemos eso? Pues la disciplina de la Ciencia Política estudia el poder, pero el oficio del politólogo ya es una cosa muy diferente y muy amplia. En contraste con otras carreras y otras disciplinas que tienen un perfil profesional un poco más específico, la Ciencia Política tiene una cantidad de posibles oficios. Entonces lo que nosotros hacemos con ustedes cuando entran a nuestro programa es ayudarles en su proceso de autodescubrimiento. Es decir, para que ustedes en los cinco años que están con nosotros vayan descubriendo cuál es ese perfil profesional que les interesa a ustedes, cuáles son esos oficios que ustedes van a terminar realizando una vez terminen la carrera o vayan a hacer maestrías, posgrados e inclusive doctorados. Entonces un politólogo, pues normalmente como el cliché es que si uno estudia Ciencia Política uno va a ser político, es decir, va a hacer campañas, va a ser presidente, senador, lo que sea, un cargo de elección popular. Pues bien, un politólogo como cualquier ciudadano puede ser candidato a la presidencia o al Senado o lo que quiera, pero eso no es lo que hace necesariamente un politólogo. Un político puede ser cualquier persona, en una democracia todos podemos participar de las elecciones y ser electos, pero un politólogo es aquella persona que entiende cómo funciona el poder y lo explica. Entonces en ese sentido nosotros sí trabajamos en el sector público, pero muchas veces en la parte de formulación e implementación de políticas públicas, no necesariamente en cargos electos, sino ayudando a los políticos a tomar decisiones. Otro campo de acción muy importante del cual nos puede hablar ahora Vanessa es la cooperación internacional y la diplomacia. Ese, digamos, es uno de los campos más grandes donde trabajan los politólogos, muchos de ellos entran derecho después de un proceso a la carrera diplomática y trabajan en organizaciones internacionales, en ONGs internacionales, todo eso. Entonces todo el sector de la cooperación internacional, de la política internacional y la diplomacia es un campo de acción muy importante de los politólogos. También, y eso de pronto lo sorprende, muchos de nosotros trabajamos en mercadeo y comunicación. ¿Por qué? Porque mucho de lo que nosotros sabemos de campañas, de cómo se hace la política, cómo se toman decisiones, cómo funcionan las elecciones, es absolutamente crucial para las decisiones que toman los políticos en campaña. Entonces necesitan a los politólogos, de pronto no tanto para que les hagan la parte del visual de la campaña, pero para que entiendan cuáles son las decisiones estratégicas que tienen que tomar para poder ser exitosos. Pero también en cuestiones de comunicación política, cómo transmitimos un mensaje a un público sobre las decisiones que se están tomando. Somos muy activos también en el tercer sector, por ejemplo. Tenemos personas que trabajan en ONGs, en la implementación de políticas públicas y políticas sociales, en la gerencia y gestión social. Entonces ahí hay un campo muy amplio. Pero también en el sector empresarial. Entonces muchos politólogos trabajan, por ejemplo, en recursos humanos, molando las estrategias de internacionalización de empresas, porque hoy en día una empresa no solo puede tomar decisiones de dónde invertir en base solo en análisis económico, las variables políticas, si hay estabilidad política en un país o no. Todo eso es absolutamente clave para que las inversiones a largo plazo no se pierdan. Y en eso nosotros los politólogos tenemos la ventaja. Entonces nuestra formación les da a ustedes las competencias para que se puedan desenvolver en el oficio que ustedes quieran desarrollar. Entonces un politólogo puede hacer muchas cosas, puede ser inclusive como yo, de hecho somos la minoría, que estudiamos, seguimos estudiando la política toda la vida y seguimos enseñando sobre la política en las universidades, investigando o trabajando en think tanks, que son, digamos, centros de pensamiento un poco más aplicados. Pero todo ese perfil, bueno, ¿por qué nosotros en la ICESI somos especiales? Entonces, digamos, hay un índice, una señal de reconocimiento muy importante que son los ocho años de acreditación de alta calidad que recibió nuestro programa. Nuestro programa es reconocido por pares externos y por el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia como uno de estos programas de ciencia política excelentes. Y cuando nos presentamos a ser evaluados rigurosamente, vieron la calidad de nuestro programa y dijeron, este programa merece que solo cada ocho años lo evaluemos, porque es tan bueno que sabemos que es de altísima calidad. ¿Y cómo logramos eso? Pues yo les voy a decir con tres I's. Primero, somos internacionales. ¿Sí? Tenemos un programa que tiene un componente internacional que trasciende las clases. Sí, tenemos muchas clases sobre política internacional y relaciones internacionales, pero la parte internacional de este programa no solo se ve en esos contenidos específicos, en esas clases, se ve, por ejemplo, en la internacionalidad de nuestros profesores. Tenemos profesores que vienen de Argentina, de Alemania, de Rusia, profesores colombianos que han estudiado en las mejores universidades y han hecho en las mejores universidades del mundo, haciendo sus doctorados. Entonces, tenemos profesores que para todas las clases traen un fuerte componente internacional, sea o no sea una clase que diga internacional en su nombre. También tenemos una infinidad de actividades extracurriculares, y yo creo que con eso Gustavo y Vanessa nos pueden contar porque experimentaron esto de primera mano. Pues hay un montón de actividades extracurriculares, como por ejemplo el modelo 1, donde las personas, nuestros estudiantes pueden participar y sentir lo que es ser internacional por fuera del aula de clases. Entonces, tenemos unos proyectos muy importantes que son las misiones internacionales. Todos los años, bueno, cuando no hay, digamos, pandemia internacional, salimos por lo menos una vez de viaje con los estudiantes, pero no es solo ir de turismo, sino es realmente un viaje académico muy bien diseñado con objetivos de aprendizaje para entender cómo funciona la política en otro país. Este año, en mayo, íbamos a ir a México, lamentablemente lo expusimos para noviembre, pues por la cuestión actual, pero el año pasado fuimos a Japón y a Taiwán, el año pasado estuvimos en Europa, entonces todos los años hay esta posibilidad de tener esta experiencia internacional. Y también tenemos los intercambios. Muchos de nuestros estudiantes, todos los semestres salen, pues hay muchos estudiantes que salen a hacer intercambio internacional con muchas de nuestras universidades de cooperación, a México, ahí Gustavo nos puede contar un poco de eso, a Europa, a Estados Unidos, entonces hay un montón de opciones para también seguir con ese perfil internacional. Segunda I es, somos innovadores. Tenemos innovación en nuestra malla curricular, tenemos una malla curricular de avanzada, pensando no solo cómo tiene que ser la ciencia política hoy, sino cómo tiene que ser la ciencia política en 5 a 10 años, entonces nosotros tenemos una malla que mira las mejores tendencias internacionales y lo que cualquier politólogo de máxima calidad tiene que saber. Tenemos una innovación en las formas de aprender, entonces no nos quedamos en unas aulas convencionales, tenemos aulas donde ustedes aprenden a hacer videos y documentales, tenemos aulas donde se hacen simulaciones, tenemos un montón de formas diferentes de aprender, inclusive, por ejemplo, las misiones internacionales, una nueva forma de aprender, o tenemos, digamos, nuestra nueva cocina internacional, donde un profesor cocina con ustedes y en ese proceso también aprenden sobre la política de un país. Este semestre, por ejemplo, yo cociné de rueda brasileña y hablé sobre la política en Brasil. Y por último, somos interdisciplinarios, es decir, somos conscientes de nuestras fortalezas disciplinares, pero también tenemos un diálogo muy importante con nuestros colegas de sociología, de antropología, de psicología, también aprendemos métodos juntos, aprendemos y tenemos discusiones juntas porque también estamos convencidos de que como politólogos somos mucho más fuertes cuando tenemos diálogos muy importantes con otras disciplinas. Eso, digamos, es lo que hace Ciencia Política y CESI. Somos internacionales, somos innovadores y somos interdisciplinarios. Y por eso yo creo que tenemos uno de los mejores y mejores programas de ciencia política del país. Pero pues ya he hablado mucho y me gustaría, digamos, empezar en un diálogo con nuestros invitados, vamos a tener una cosa un poco más charlada. Entonces, de pronto, voy a hablar, empecemos con Vanessa, que nos cuente un poquito qué es lo que hace ahora, qué es lo que ha hecho y en qué anda una cosita chiquita. Vanessa es una de mis primeras estudiantes. Me siento particularmente orgulloso hasta donde ha llegado. Me siento muy orgulloso de todos mis egresados, pero Vanessa es... Y entonces, pues que nos cuentes un poco qué haces. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Juan, por tus palabras. También tengo muy buenos recuerdos de la universidad y de la experiencia cuando la carrera estaba en sus inicios, cuando eran pocos profesores de planta y digamos que la malla curricular estuve sismoseando y estaba como en construcción. Ahora la veo con muchos elementos fuertísimos, interesantísimos y que creo que aportan bastante a los estudiantes que deciden ahora emprender este camino de la ciencia política. Yo básicamente me gradué en el año 2012, entré a la universidad en el 2007. Después de que me gradué, ingresé al concurso de formación diplomática. Allí, pues estuve un año haciendo un curso para ingresar a la carrera diplomática. Pasé ese curso y efectivamente ahora soy diplomática de carrera. En este momento me encuentro en el segundo eslabón de la carrera diplomática. El primero es tercer secretario. Soy ahora segundo secretario y básicamente mi experiencia en la vida diplomática ha sido en el área consular. Trabajé en mi primera experiencia en Bogotá, trabajé en el área de asuntos consulares. Posteriormente fui vicecónsula en Barcelona, posteriormente cónsula en Barcelona, cónsul de segunda y actualmente me desempeño como asesora del despacho del director de Migración Colombia. También como ven todos los temas bastante consulares, sobre todo muy enfocado a la parte de los migrantes. Esto es una historia fascinante, Vanessa. Ha tenido experiencias súper interesantes. Si puedo ser un poco indiscreto, creo que tú fuiste una de las personas claves cuando ocurrió el trágico accidente en Medellín de Chapecoense, si no estoy mal. Entonces tienes una experiencia muy amplia en muy corto tiempo en cuestiones consulares. Entonces, cuéntame un poco la carrera, cómo te ayudó, cómo te preparó para enfrentar los retos que tienes ahora en tus cargos, en los diferentes cargos que has llevado a cabo. Bueno, yo ahorita estaba pensando mucho en lo que Juan decía de las tres Is. Y yo, en lo personal, en mi experiencia dentro de la universidad, creo que le apunté bastante a la internacionalidad. Creo que ese definitivamente para lo que yo quiero en mi vida profesional fue un elemento indispensable que me aportó la carrera, que me aportó la universidad también. ¿Por qué? Digamos que, ¿por qué digo que me lo tomé tan en serio? Porque yo hice un intercambio en Barcelona, hice un semestre en Barcelona, hice mi práctica profesional también en Barcelona, justamente en el consulado al que después volví como cónsul. Además, estuve en uno de los primeros viajes internacionales que se hicieron, fuimos solamente cuatro personas, un profesor, fue a Chile y Argentina, participamos en el Congreso Internacional de Ciencia Política y también tuve la oportunidad de estar bajo el liderazgo de Juan en algunos modelos de la UNO, como en Nueva York y Quito. Definitivamente todos estos elementos del énfasis en internacionalidad que le da la universidad y que le da la carrera a la vida profesional de un politólogo son indispensables. Yo, como diplomática de carrera, creo que me dio los elementos para entender primero cómo funciona un poco el mundo, porque en lo personal los libros son muy interesantes, los libros aportan muchos conocimientos, pero la vida real es la que realmente te enfrenta a la necesidad de generar esas competencias que vas a necesitar para tu vida profesional. Entonces, sin duda, el primer gran elemento que destaco es esa posibilidad de hacer énfasis en la vida internacional, digamos, y en la historia de la humanidad, en la historia contemporánea de los países y en la política comparada, sobre todo en los últimos semestres que tuvimos esa oportunidad de acercarnos un poco a los diferentes regímenes y observar estos, cómo se desarrollan realmente las teorías en la vida práctica y en el mundo real. Otra de las cosas que sin duda creo que se destacan y que dan un valor diferencial a la carrera de ciencia política de esta universidad comparada con otras universidades es la visión global que tiene la universidad ICESI sobre la necesidad de crear competencias en otros aspectos como la parte administrativa, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, pues no me gusta el sector público, el sector privado. Yo soy netamente sector público precisamente por mi filiación con la carrera diplomática, pero creo que es un elemento absolutamente interesante que la universidad ICESI te permita conocer cómo funciona el sector privado, cómo funcionan las organizaciones para entender que desde donde uno trabaje, sea en el sector privado o sea en el sector público, pues finalmente nos movemos en empresas, empresas privadas o empresas del Estado y creo que esa es una visión fundamental y valiosísima que me ha ayudado a entender, por ejemplo, en el consulado, cómo debíamos comportarnos para darle el mejor producto a nuestros colombianos en Barcelona que sin esa visión de empresa un poco que tiene la universidad ICESI, hubiera sido más difícil para mí lograr ciertos objetivos puntuales en el consulado. Perfecto. Gustavo también, que ahorita está estudiando y que está viviendo lo que tú viviste hace unos años, de pronto, con las nuevas madres y las nuevas innovaciones, pero también ha tenido unas experiencias internacionales interesantes tanto dentro como fuera de la universidad. Cuéntanos, Gustavo, un poco de eso que viviste el semestre pasado en tu experiencia internacional y qué otras experiencias han tenido en la universidad que te han gustado en particular y sobre todo en nuestro programa. Bueno, pues voy a empezar con el semestre pasado. Hice un semestre de intercambio en la Universidad de Monterrey, en México. Y pues digamos, esta experiencia fue supremamente enriquecedora pues para mi formación profesional porque, pues de alguna manera, el salir de donde estamos, de la universidad, conocer otra metodología, conocer otras materias y conocer otro mundo prácticamente pues te abre las puertas para poder entender pues cómo funciona la política en el mundo y esto fue pues en especial fue muy enriquecedor porque tuve la oportunidad de fortalecer mis conocimientos en relaciones internacionales. Casi todas las materias que vi eran en relaciones internacionales y entonces pues eso eso prácticamente marcó mi vida y digamos pues yo le agradezco al programa de Ciencia Política de ICESI porque de alguna manera el programa siempre lo está a uno motivando, siempre está tratando de ayudarlo a uno en los procesos del intercambio y pues creo que esto se ha visto reflejado incluso creo que somos el programa que más estudiantes de intercambio envía cada semestre y pues digamos que se nota como esa se nota como esa diferencia en querer ayudar al estudiante siempre estar a la disposición del estudiante. Por otro lado pues digamos respecto digamos a la carrera como tal las materias la materia curricular la metodología para mí pues para mí por ejemplo el aprendizaje activo ha sido siempre algo que se adapta perfectamente a la carrera de Ciencia Política y esta digamos esta metodología que manejamos de Ciencia Política de llegar a las respuestas a través de las investigaciones para mí es supremamente valiosa porque muchas veces podemos no ser expertos en un tema pero al ser al volvernos expertos investigando pues logramos llegar a respuestas que otras personas no llegan tan fácilmente de alguna manera a veces cuando estoy cuando estoy sentado investigando o haciendo mis deberes de universidad me gusta pensar que soy como un detective que está tratando de llenar los vacíos de la historia o de la política y eso es muy interesante en cuanto a en cuanto a actividades extracurriculares he tenido la oportunidad de participar en varias en mi periodo universitario he trabajado en la asociación estudiantil de ciencia política donde fui por un año el coordinador del comité de relaciones y pues digamos este este tipo de actividades lo ayudan a uno como a a enfrentarse al mundo al mundo práctico antes de graduarse de la universidad tiene uno la posibilidad de reunirse con políticos de organizar conferencias organizar foros incluso antes de graduarse pues entonces esto de alguna manera logramos aplicar los conocimientos teóricos de la universidad en eventos prácticos también he pertenecido en algunos semilleros en el semillero de relaciones internacionales actualmente estoy con el propio Juan en el semillero de orden social violencia y seguridad y pues digamos todo esto hace que tengamos demasiadas herramientas que nos o sea nos no solamente nos quedamos yo siento que algo que es característico de los politólogos es que no nos quedamos con lo de las clases siempre la pasión por la carrera nos lleva a traer a traer cosas de a ser curiosos a siempre estar queriendo saber más entonces pues ese es como yo veo un balance muy positivo en esta experiencia hay ahí algo que a mí me mueve me parece muy lindo de nuestra carrera y viendo a Vanessa que fue de nuestras primeras estudiantes y ahora Gustavo que es una es que la carrera a pesar de que ha crecido en número sigue siendo muy seguimos siendo muy cercanos entonces por ejemplo cuando Gustavo volvió de México en diciembre de enero me llegó muy motivado con ideas para entender los problemas de seguridad que hay en Colombia en México pero también en nuestra región entonces y eso se conectó mucho con las agendas de investigación que teníamos varios profesores que estábamos pensando desde hace rato investigando sobre cuestiones de seguridad entonces respondemos digamos a las demandas de nuestros estudiantes por cosas puntuales cosas que ellos les interesen que los apasionen y los motivamos a que participen y hagan actividades ahora pues Gustavo mencionó el semillero que iniciamos este semestre para entender cuestiones de seguridad pero cuando Vanessa apenas estaba empezando y era nuestra representante estudiantil era digamos la mano derecha de nosotros y nos ayudaba también a montar eventos y organizar cosas y son en esas cosas yo creo que en ese hacer constante que tienen nuestros estudiantes eso lo pueden ver en la página de Instagram de los estudiantes de los representantes de ciencia política el Instagram de las asociaciones de los diferentes grupos estudiantiles y nuestro propio Instagram del programa de ciencia política ven la cantidad de cosas que están haciendo en este momento me acuerdo no sé si Vanessa cuando fuimos a Nueva York pues eso eran pequeños proyectos pilotos que empezábamos a sacar eran estudiantes como tú que estaban motivadas por entender el mundo y entender las Naciones Unidas y nos íbamos todos y todos nos montábamos y nos íbamos a Nueva York y en estos días vi la foto de esa época ya han pasado algunos añitos de Vanessa con las compañeras y los compañeros en la Asamblea General de las Naciones Unidas no sé si te acuerdas de eso y de esas experiencias que tuviste también en eso que hablabas del hacer algo que algo que recuerdo mucho antes de pasar a la a la parte de las experiencias internacionales y la experiencia como representante de los estudiantes es otro otro elemento importante de la ciencia política por el que yo no me decanté pero que definitivamente contribuyó a que yo tomara la decisión de tomar el camino profesional en el que estoy y fue por ejemplo Juan Albarrazin y Carlos Moreno eran dos profesores de mi época y en su momento me pidieron ser su monitora para una investigación que estaban desarrollando sobre la profesionalización del servicio exterior en Colombia si bien yo ya sabía que quería dirigir mi vida laboral un poco hacia lo internacional el hecho de haber participado como ayudante en su investigación recogiendo recogiendo levantando información definitivamente me sirvió para entender que este es el camino profesional que quiero entonces aquí voy con esta digamos compartiendo esta anécdota y es que la ciencia política es una carrera que da todo un abanico de posibilidades y que si bien durante la carrera hay algunas materias con las que uno es más afín o no como en mi caso la investigación no era de las que eran de mi predilección pues sí definitivamente aportó yo diría que en un 90% que yo tomara la decisión de presentarme a la carrera diplomática digamos a partir de los conocimientos que adquirí como ayudante de ellos en esa investigación y sobre sobre lo que contaba Juan y sobre lo que decía Gustavo de la oportunidad que te da la carrera de ciencia política en la universidad de tener experiencias diferentes yo lo hice a través de me lancé como candidata para ser representante de los estudiantes en dos oportunidades y pues tuve precisamente esa oportunidad de representar a mis compañeros y de generar espacios en otros escenarios diferentes a la academia como por ejemplo organizábamos encuentros o intentábamos mirar de qué manera lográbamos hacer que los estudiantes tuvieran una voz más importante dentro de las autoridades de la carrera como lo eran el decano o en su momento el director de carrera obviamente ha sido un gran placer tenerlos a los dos en el mismo espacio yo creo que ya nos queda poco tiempo porque tenemos que empezar van a seguir aquí porque yo creo que hay unas preguntas que probablemente Gustavo y Vanessa van a poder responder mejor que yo pero para entrar a las preguntas que tienen las personas que están siguiéndonos en línea aquí tengo una una pregunta bastante interesante de una estudiante dice me gusta mucho la política y quiero direccionar mis estudios hacia este campo pero no sé si empezar estudiando ciencia política o derecho qué le podría responder a ella bueno digamos la política es un fenómeno en sí multidisciplinario como política hay partes de la política que evidentemente tienen que ver mucho con el derecho históricamente digamos en Colombia hubo una cercanía muy grande entre el derecho y el estudio de la política tenemos una tradición histórica que tenemos pero cuando irrumpe la ciencia política lo hace de otra manera yo creo que lo puedo hacer de una forma mucho más clara decirlo cuando estudias derecho y abogados estudias algo que es la ley y la ley existe está escrita la puedes interpretar la puedes mirar y tiene impactos evidentemente políticos es una institución importantísima para entender cómo funciona la política pero la política trasciende la ley hay aspectos que pueden ser explicados por la existencia de algunas leyes pero hay un montón de fenómenos políticos que si solo nos apegamos a lo que está escrito en la ley no los vamos a entender entonces la ciencia política tiene esa visión un poco más amplia para entender la política entender que la política también la toman son decisiones que a veces no están fundamentadas en las leyes si ustedes ven la política internacional pues sí existe el derecho internacional pero también se van a dar cuenta que muchas veces los estados muchos estados pues no cumplen lo que dice el derecho internacional y entonces nosotros nos ocupamos de entender bueno cómo es eso qué es lo que el fondo explica cómo se toma una decisión política desde el barrio hasta la política global entonces son digamos diferencias que tenemos con el derecho pero tenemos un diálogo muy fuerte con el derecho y de hecho muchos de nuestros estudiantes hacen simultaneidad empiezan con ciencia política y después siguen con derecho o con economía o con sociología o con antropología porque son disciplinas con las cuales tenemos mucha afinidad y con eso podemos digamos complementar la perspectiva que tenemos los politólogos tengo dos preguntas en una una preguntan todos los departamentos de estudios políticos tienen doctorado y la otra específicamente para Gustavo y para Vanessa ¿por qué optaron por estudiar ciencia política? empiezo con la primera después los dejo a ellos dos los profesores que son digamos del núcleo central del programa de ciencia política todos tienen doctorados ¿sí? ahí digamos hay más profesores digamos el programa de ciencia política no son solo los profesores que están estrictamente en el departamento de estudios políticos hay otros que están en el departamento de estudios sociales pero todos ellos que son como centrales dentro de nuestro programa tienen doctorados doctorados en Francia en Estados Unidos en Argentina en Italia por ejemplo claro la universidad pues obviamente tiene otras materias como el currículo central que son fundamentales y que no necesariamente todas tienen profesores con doctorado pero los profesores centrales de nuestra carrera todos tienen doctorado perfecto de una manera súper contundente Gustavo Ivane ¿por qué estudiaron ciencia política? bueno pues yo digamos que mi 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 idea de estudiar ciencia política empieza digamos por el gusto pues del colegio por las ciencias sociales en general más que todo digamos de la historia y pues un interés siempre por por el llegar a respuestas y a el participar en debates digamos que uno pues no sé pero se ve mucho en las ciencias sociales que a uno le gusta mucho el debatir el llegar a una respuesta de las cosas entonces pues yo siempre estaba muy interesado en especial durante mi etapa escolar estuve muy interesado en los temas de historia más que todo era lo que más me llamaba la atención y digamos algo que yo no sabría antes de entrar a ciencia política en ICESI pero que hoy lo veo y pues me me agradezco haber tomado la decisión que tomé es que pues digamos yo desde muy pequeño siempre estaba pues siempre estaba tratando de llegar a respuestas de todo no solamente de preguntas sociales sino de absolutamente todo lo que me lo que me causara curiosidad y creo que ese es una ese es como un valor que ICESI y que la carrera nos 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 trata de meter a todos y es la curiosidad y el querer llegar a respuestas super van de una manera corta para que alcancemos a responder otras dos preguntas que tengo aquí listo para complementar lo que dijo Gustavo que estoy de acuerdo en muchas de las cosas cuando yo no sabía en once qué iba a ser de mi vida y que creo que a muchos nos ha pasado que no sabemos realmente qué es lo que queremos estudiar mi hermana mayor me dijo algo que me que me marcó completamente y es que fue pensar qué quieres ser y no qué quieres hacer y contemplando todo lo que dijo Gustavo yo sabía qué quería ser y esta carrera es tan amplia tiene un abanico inmenso que te permite ser dentro por supuesto dentro de las ciencias sociales te permite ser casi cualquier cosa desempeñarte en casi cualquier escenario entonces eso es lo que definitivamente hizo que yo estudiara ciencia política bien Juan Juan Guillermo una pregunta me parece súper interesante ¿cómo es la demanda de empleos para esta carrera? es una mira piensa que que es una la ciencia política como disciplina es relativamente nueva en Colombia entonces apenas nos a las politólogos y politólogos nos están conociendo pero cada vez que nos conoces más se amplía el abanico de posibilidades lo que mencionaba Vanessa entonces cuando salen nuestros egresados un altísimo porcentaje ya sale o con trabajo o va a hacer una maestría o va a hacer otra forma de una forma de empleabilidad y eso porque como lo que decía Vanessa digamos los mercados laborales son tan amplios que si digamos pasa algo con un mercado laboral específico pues el politólogo es muy flexible puede ir buscando otros espacios y adaptándose a la realidad del mercado laboral y eso es supremamente importante hoy en día porque digamos si ustedes se ponen a ver el mercado del trabajo hoy es muy diferente al que era hace unos 10 15 20 años ya las carreras no son como tan tan estáticas y van en una dirección sino que a las personas nos va a tocar ir cambiando de perfil y de oficio en la medida que vamos desarrollándonos en el mundo profesional entonces la ciencia política en ese sentido digamos es muy abierta y digamos si estudiaste algo muy específico donde solo hay un mercado laboral tan específico pues eso no somos nosotros nosotros tenemos un mundo de oportunidades para ir buscando diferentes mercados y cada vez va creciendo más yo creo en Estados Unidos por ejemplo por mucho tiempo la ciencia política era una de las carreras más demandadas en las ciencias sociales inclusive más que la economía precisamente por eso hoy en día digamos eso está creciendo en Colombia Perfecto de una manera súper rápida antes de despedirnos Juan ¿vale la pena hacer ciencia política en doble carrera ni sé si con economía? Vale la pena con economía vale la pena con antropología con sociología con derecho eso es lo lindo de la ciencia política que digamos estamos como en el centro y nos podemos juntar con muchas opciones inclusive digamos hay una combinación que me parece muy interesante tenemos un estudiante que estudia ciencia política y diseño de medios interactivos y eso suena rarísimo pero si ustedes ven a medida que la ciencia política se vuelve una carrera muy importante para la cuestión de mercadeo y comunicación pública pues tener la parte de diseño de medios interactivos también es interesante entonces ahí se dan combinaciones muy interesantes con otras carreras que a veces no habían que a alguien se le pasaba por la cabeza pero que ahora pues se están dando precisamente por ese mercado laboral cada vez más más flexible Perfecto bueno a todos les agradecemos muchísimo gracias a Gustavo gracias a Vanessa Juan Guillermo muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión virtual tratamos de responder la mayoría de preguntas pero tranquilos vamos a seguir en contacto con todos ustedes vamos a tener próximos eventos para que estén súper pendientes de nuestras redes sociales si tienen preguntas si tienen preguntas dudas inquietudes nos pueden escribir a nuestro correo mercadeopregrado arrobaicc.edo.co y estamos de verdad súper en contacto con ustedes les agradezco muchísimo que les vaya muy bien a todos quédense pues para hacer miren nuestra página de Instagram del programa de ciencia política miren la página de Facebook síganos en Twitter porque ahí estamos anunciando una cantidad de eventos que estamos haciendo virtualmente de temas de altísima coyuntura para que nos sigan para que participen están abiertos a todo el mundo conózcanos sociales porque ahí van a conocer más de ciencia política y ciencia perfecto que estén bien chao que estén gracias Gustavo gracias para los otros paneles que estén bien chao chao